Indígenas de la Chiquitanía se declaran en emergencia, denuncian el avasallamiento de 70 mil hectáreas pertenecientes a las centrales originarias de San Miguel. Desde la dirigencia de la CIDOT paralela al gobierno, rechazan los asentamientos en el municipio de San Miguel de Velasco. Para nosotros es avasallamiento, avasallamiento en sentido ¿por qué? Porque ni siquiera preguntaron a la primera autoridad. Esa gente que ha emigrado no son del lugar y es por eso que a partir de ahí no tiene la legalidad ni la legitimidad para nosotros. Están alrededor de 70 mil hectáreas en las cuales se han asentado. ¿Aseguran que harán la defensa a través de acciones legales? En estos momentos se están reuniendo todas las instituciones vivas del pueblo, la central de comunidad indígena de San Miguel. El sábado también va a nivel departamental, va a haber un congreso en el cabildo indígena y posterior a eso haremos nosotros acciones legales. Tenemos que apoyar en la constitución y las normas internacionales que nos respalda que nosotros somos dueños de ese territorio. No descartamos a Cierdia las acciones de fondos formales, la parte legal para poder revertir en el Tribunal Agrario Nacional las tierras en las cuales se han asentado los migrantes del interior. Son más de 1.400 las familias que se encuentran asentadas en San Miguel de Velasco y que además tienen el aval del INRA. Son más de 2.400 las familias que se han asentado, va a volver a Ave molos minutos, pero ¿qué without this living en la vivienda? Son más de 1.400 las familias que se han asentado incluso en el carro en la ciudad.